Y es lo que se llama mi linda Pesina, la orquesta Jarana Brás, a esa hora de la mañana en Tropicana, la más bacana, bacanísima. Bueno muchachos, bienvenidos, gracias por estar aquí en Tropicana, mostrarnos sus canciones, esta agrupación colombiana que ha viajado, ha estado en Venezuela, en Colombia, y ha estado ahí muy conectada. Bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, Iván, por esta oportunidad que nos da. Y pues aquí, colocando a disposición de todo el público y oyente de la número uno Tropicana, la más bacana, como decimos, a consideración de este tema. Canciones bonitas para acompañar ese momento, canciones bonitas, canciones chéveres, y los oyentes de Tropicana que están ahí pegaditos. Bueno, hablemos un poquitico de esa canción, mi linda vecina. Ah, mi linda vecina es una canción de la autoría del maestro Trino Bautista, y casos fortuitos en la vida, ¿no? Había una chica muy hermosa, y era aparte, ¿no? Atacaba al maestro Trino Bautista, pero él enamorado de su señora esposa, pues, se mantuvo firme, pero ahí la canción lo dice muy clara. Sí, señor, y además decirle también a los oyentes con esa música hermosa para acompañar esas fiestas, la música tropical, la música de Tropicana, y sobre todo también, pues, maestro, también decirle a los oyentes de Tropicana, en esa agrupación, donde está el maestro Trino Bautista, Sonia Rojas, Jesús Gallardo, todo el combo, todo el equipo, que hoy están mostrando su música. ¿Dónde nos pueden seguir en las redes sociales? Jesús es el que maneja toda esta cuestión de las redes sociales. Sí, yo estoy encargado desde la parte de venta y... Mejor dicho, el manager. Sí, 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 vamos a revisarte una vez, para que la gente esté muy... Arana Brás, Arana Brás Orquesta. ¿Dónde nos pueden seguir? ¿Dónde nos pueden seguir? ¿Dónde nos puede seguir? Arana Brás. En todas las redes. Arana Brás Orquesta, ¿no? Ahí está disponible la música en YouTube, en las plataformas digitales, en redes sociales, Instagram, Facebook, para que sigan su música. Y esta nueva canción, este sello, que se llama Mi Linda Vecina, una bonita canción para acompañar esta festividad. Se viene mucha música bonita, no solamente en el tema tropical, sino, maestro, ustedes también nos estaban hablando que también le tiran a la salsa, la música tropical, mejor dicho, al merengue. Sí, sí, claro, por supuesto. Una orquesta muy versátil, ¿no? Sí, hay una canción que se llama A las Caleñas, espectacular. De pronto, pues, quisimos, pero no se pudo, porque ya usted conoce cuál es la verdadera situación después de la pandemia, todo esto. Entonces, estamos nuevamente reorganizándonos para ver qué hacemos también con esta linda caleña, que va a ser un batatazo duro. Eso sí, no lo vaya a dudar. 9.50, pues, maestro, invitemos a los oyentes a que lo sigan en las redes sociales, a que estén muy atentos de la programación de Jarana Brás, esta orquesta que ya está pegando durísimo en Colombia y Venezuela, y esa bonita canción. Presentemos este éxito que es para todas las vecinas que son lindas, ¿no? Mi linda vecina. Sí, sí, claro, para todas las vecinas, con mucho gusto, y para todas las damas, hermosa. Mucho gusto. Esto es Jarana Brás, mi linda vecina. Gracias.